Te voy a enseñar cómo optimizar un PC con Windows 11 y bustear su rendimiento como un profesional. En el anterior capítulo estuvimos viendo cómo está a día de hoy Windows 22 H2. Estuvimos realizando diferentes pruebas de rendimiento y os di algunos consejos para solucionar algunos problemas. Y en este vídeo vamos a seguir, comprobando el estado del hardware de nuestro PC. Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. Hoy te traigo el segundo vídeo de la serie que te estoy haciendo para que sepas optimizar completamente Windows. Y en este caso te fusiono Windows 10 con Windows 11. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy exactamente es el tratamiento de nuestro hardware, de nuestros componentes físicos. Por lo que por ahí no importa qué sistema tengas, si Windows 10, Windows 11, si la 21 H2, si la 22 H2, da igual. Pero es que esto es lo básico y lo más importante a la vez de cualquier optimización. Si un componente falla, si no está en buen estado, no va a rendir bien. Si tiene problemas, da igual la optimización que apliques, no va a estar bien. Y eso es muy importante y lo que yo siempre aplico en todas mis optimizaciones a clientes, siempre lo primero que hago es testear sus componentes para ver si están bien. Pero antes de empezar, veamos lo que nos tiene que decir el sponsor de hoy. KISSFAN, la mejor plataforma para comprar claves de licencia para Windows 10 y Windows 11 en sus diferentes versiones. También para Office 2015, 2019, 2021 e incluso 2050 también si quieres. Tiene precios bajísimos comparados con las licencias oficiales de Microsoft. Y aún te saldrán mucho más baratas con este código de descuento que te dejo en la pantalla y aquí abajo en la descripción. El proceso de compra es rápido, sencillo y seguro sobre todo también. Y en cuestión de 5 minutos apenas, recibirás por correo electrónico esa clave de licencia que has comprado en la web. Y efectivamente, si compras la licencia de Windows 10 y lo actualizas a Windows 11, la licencia la mantendrás ahí activa y la actualización será totalmente gratis. No tendrás que volver a comprar nada. Aprovecha este descuento y dale caña. Necesitas activar Windows para autorizarlo en su plenitud y además optimizarlo aún más. Muchas gracias al sponsor por el patrocinio y ahora sigamos con el vídeo. Es lógico pensar que si un componente falla tiene problemas de funcionamiento, por ejemplo, un disco duro mecánico cuyos platos no giran bien o por ejemplo el brazo no lee bien la información, no va a funcionar bien. No va a tener velocidades tan óptimas, ni siquiera va a ser capaz de guardar bien la información. O por ejemplo, en caso de la memoria RAM que falle, pues tendrá ciertas celdas dañadas, imposible de utilizarlas, por ejemplo, y que incluso puede llegar a cortar su memoria. Pueden haber muchísimos casos en los que un componente nuestro esté fallando y aunque le apliquemos toda la optimización posible, no pueda rendir tan bien por estos fallos. Y esto es la base y lo que vamos a explicar hoy en este vídeo. Empezando primero por el disco duro, por ejemplo. En este caso tengo tres programas, dos de Crystal Disk, el Info y el Mark y otro para testear aún mejor su rendimiento por si acaso el Crystal Disk Mark falla o algo. Como suelo decir, los programas no son infalibles, pueden fallar o incluso no darnos toda la información que necesitamos. Por eso traigo un tercer programa por si acaso. Pero vamos a empezar viendo el estado de salud con el Crystal Disk Info de todos mis discos duros. Sobre todo el principal en el que tengo instalado el sistema que es la unidad C. Vamos a ver en qué estado está, si tiene algún problema o la cantidad de salud que le queda. Porque también nos dice el porcentaje de vida útil que le queda. Si, por ejemplo, no está bien del todo pero aún está en buen estado, podría ponernos ahí bueno y, por ejemplo, un 90% o un 35%. Ahí ya cuando empieza a mostrar un porcentaje, cuidado, empieza a vigilar tu disco duro porque a lo mejor de un momento a otro ya la vida útil se la acaba. Pero bueno, como estamos viendo ya, todas las unidades de almacenamiento conectadas a mi PC, que no son pocas, suelen estar bien. O sea, ya están aquí todas que están bien, no hay ninguna amarilla ni roja, por lo tanto están en buen estado en principio. Este no es el principal, es la unidad de dos telas que tengo aquí. Todo está correcto, perfecto, buena temperatura, ha estado de buena salud, bien. Luego aquí tenemos el principal. Y aquí ya, ojo, cuidado. El principal es una SSD, como ya os dije, de 500 GB de Samsung. Y el estado de salud es bueno, pero está al 87%. Bueno, aún le queda bastante salud, bastante vida, pero ya tengo que andarme un poco con ojo. Aún así, está bastante bien, buenísima temperatura, no hay ningún fallo. Sigamos con el siguiente. Bueno, el principal ya está bastante bien. Aquí veis dos letras, pero por la partición que tengo aplicada en la SSD. El siguiente disco, de 500 GB, también en un estado muy bueno, sin ningún porcentaje, o sea que está ahí a tope. El siguiente también, de 1 TB, perfecto. El siguiente también está de lujo, que este ya es un externo de 320 que tengo conectado. El segundo está perfecto y, por último, también el de un tela de Toshiba, también está perfecto. En este caso, no tengo ningún problema de funcionamiento ni de rendimiento en el disco duro, pero este es el estado de salud. Ahora pasamos directamente al testeo de rendimiento de este componente. Y para eso vamos a tirar del Crystal Disk Mark, que tenemos ya aquí abierto. Y lo primero que vamos a hacer, obviamente, es seleccionar la unidad principal, que es la C. Hecho esto, vamos a indicar la cantidad de información con la que queremos realizar el testeo, que en este caso, por defecto, por predeterminado, están seleccionados 2 GB. Pero en mi caso, quiero ponerle, no sé, voy a ponerle 4, por ejemplo. Vamos a duplicarlo. Vamos a trabajar en MB por segundo. Muy importante que, mientras realicemos los testeos de cualquier componente de nuestro PC, no tengamos nada abierto o la cantidad mínima de cosas abiertas. Así, los testeos serán lo más reales y lo más fieles al estado del componente posible. Y una vez lede, el programa va a realizar testeos tanto de lectura como de escritura. Así que vamos a darle, vamos a esperar un poquito. Y ya ha terminado el testeo. En este caso ha tardado un poco, pero bueno, es que le hemos puesto aquí 8 pasadas, con una cantidad relativamente grande de información. Pero bueno, es que así nos aseguramos aún más del buen funcionamiento y correcto rendimiento del componente, que en este caso es el disco duro. En este caso no he podido evitar tener algo abierto, como por ejemplo el programa para capturar la pantalla, pero bueno, es que eso era necesario. Así que bueno, en este caso nos da estos valores. Y estos son los que nos debemos fijar a la hora de ver si realmente nos han vendido un componente bien en buen estado, según la información del componente que hemos comprado. Ahora, ¿cómo sé si mi disco duro está en buen estado realmente? ¿Cómo sé si estas velocidades son buenas o por el contrario están por debajo de lo que me ofrece el fabricante? Simplemente nos fijamos en el modelo exacto de nuestro disco duro principal, que es el que acabamos de testear. Si no lo sabemos por lo que sea, podemos volver a CrystalDiskInfo, y aquí ya nos dará información como su marca y su modelo exacto. Aquí podemos volver a la unidad principal C, y aquí tengo Samsung SSD 850 EVO de 500 GB. Pues copio esto y me voy a internet para buscar su modelo exacto, me voy a la web del fabricante o de la tienda donde compré el componente, y ahí me fijo en las especificaciones técnicas que tiene, porque ahí siempre ponen estas velocidades de lectura y escritura. Y aquí lo he encontrado justo en la web oficial del fabricante Samsung. SSD 850 EVO SATA, que en este caso es una SSD SATA, y aquí ya directamente me indican las velocidades, 540 de lectura secuencial y 520 de escritura. Y en mi caso me ha dado 550 y 533, o sea que demasiado bien. Al menos los primeros valores, los segundos ya se acercan un poco más a los que me ha dado el fabricante. Ahora, aún así, vamos a utilizar el tercer programa que os he dicho antes para terminar de testear y comprobar el estado de mi unidad de almacenamiento. Y este último programa es HD Tune Pro. En este caso tengo la versión Trial, la versión gratuita de prueba, que con esta ya es más que suficiente. Y he escogido este como podría haber escogido otro, como el HD Scan o cualquier otro tipo, o sea, a mí me da igual. Este está bastante bien, es bastante gráfico y me ha gustado. Así que en este caso seleccionamos la pestaña Benchmark, seleccionamos el disco que queremos testear, en mi caso es el principal, el Samsung. Y ahora vamos a hacer el testeo de lectura de información, que al contrario que el programa que acabamos de ver del Crystal Lisk Mark, este tiene que ir uno por uno, no puede hacer los dos testeos a la vez. Así que vamos a empezar por ese, le damos a Start y vamos a ver qué rendimiento, qué valores nos da, a ver si está bien y más o menos acorde al programa que acabamos de ver del Crystal Lisk Mark. Y una vez ha terminado, vamos a fijarnos en la información que nos interesa, que es esta de aquí. La velocidad mínima, que es 374, ya es más de lo que nos ha dado antes el Crystal Lisk Mark, o sea, no sé cuál de los dos falla. Luego la velocidad máxima de más de 400 MB y una media de 390 o así. Oye, esto está genial. Por último, una cosa que podemos hacer en caso de que nuestro disco duro tenga algún tipo de problema es ejecutar los tres comandos fundamentales, que yo considero muy importantes y que nos ayudarán a arreglar cualquier tipo de problema que tenga el disco duro. Y vamos a empezar por el primer comando, que es el Dism. Y este es uno en concreto exactamente, y con este vamos a directamente restaurar la salud, que es tal cual la traducción literal, que es lo que hace, de el disco duro con el sistema instalado para ver si hay algún archivo corrupto o algún archivo dañado en el sistema operativo. Esto tardará bastante, según si tienes algún archivo dañado o no. Luego, el segundo comando sería el famoso CHKDSK, seguido de la letra de la unidad principal del disco duro, más el parámetro guión F, que es como para que lo regle todo por completo. Este proceso tardará un poco menos y además también al final nos dirá si ha habido alguna parte del disco que tenía algún error y si lo ha reparado o no. Y ya por último tenemos el famosísimo también comando sfc barra scan now. Este comando, al igual que el CHKDSK, también se puede aplicar en cualquier disco tenga o no sistema instalado. Y lo que va a hacer es buscar y reparar los archivos que tenga este disco para ver si hay alguno defectuoso y tenga algún error para repararlo. Este ya tardará un poco más e incluso hay situaciones en los que, por lo que sea, el disco que vayas a analizar en ese momento, que suele ser la unidad principal C, no puedas analizarlo en ese momento con el CMD y te pide reiniciar el sistema para aplicar ese comando en busca de esos errores para solucionarlos. No pasa nada, simplemente le das a aceptar esa pregunta que te da para reiniciar y programar esa acción y ya está. Dándome unos valores por encima de lo que ya me ha dado otro programa de testeo, pues oye, ya me hace saber que mi componente está perfectamente. Ahora saltemos al siguiente testeo de otro componente. El componente que vamos a testear ahora mismo va a ser el procesador y aquí vamos a emplear también dos programas distintos para ver el funcionamiento del procesador. Y aviso desde ya que estos programas son bastante heavys, así que aquí ya sí que sí intentar tener la mínima cantidad de procesos y programas abiertos porque esto va a ser bastante hardcore para el procesador. Lo aconsejable es que este test dure unos cuantos minutos, no sé, 15-20 minutos mínimo, si no media hora también sería aconsejable. Pero en mi caso voy a tirar por un poco menos de cara al vídeo porque no quiero que esto se alargue tampoco. Voy a estar aquí 5-10 minutos con el test y vamos a seguir con el siguiente. Para empezar tenemos el programa CPU-Z como estáis viendo ya aquí y nos muestra una interfaz con información sobre nuestro procesador. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo exacto i7-700K con el nombre de, bueno, de la familia Coffee Lake, la máxima TDP que tiene que es de 95, los nanómetros, la litografía y ahora le daremos a Stress CPU que es la forma más hardcore, digamos, de testear el procesador. Que esto es muy bueno. Así también comprobaremos si está realmente bien o por el contrario tiene algún tipo de problema de fallo. Como tip, como dato extra mientras estáis realizando el testeo con el CPU-Z podéis hacer algo que es lo que yo solía hacer y suelo hacer aún a día de hoy y es, aunque luego tengáis abierto otro proceso aparte pero es importante en este caso tener abierto el HV Monitor que es un programa del cual ya os he llegado a hablar yo también. Podéis tenerlo aquí al lado, por ejemplo, aquí en pequeño pero en este caso centrándonos en la información del procesador, por ejemplo. Aquí cerramos esta parte de la placa base, aquí tenemos el procesador y el resto de cosas podemos ir cerrándolas para que no nos ocupe tanta pantalla, ¿no? en la ventana. Y aquí ya tenemos pues los voltajes, las temperaturas, la potencia que utiliza, la cantidad de uso y la frecuencia de cada uno de los núcleos que en mi caso tengo seis núcleos. De esta forma podéis ver más detalladamente cómo trabaja vuestro procesador mientras realiza el testeo. Fijaos ahora mismo cómo están los valores con su valor medio, la mínima y la máxima y ahora voy a darle a Stress CPU y veréis cómo empieza a trabajar ahí. Cómo empiezan a subir las temperaturas, aquí ya estoy en 86 grados, 85, cuidado, como me subo ya a 90 o poco más, tengo que revisar la refrigeración a ver si tengo que limpiarla o cambiar la pasta o algo. Mientras que luego la cantidad de uso pues está ahí ya casi a tope, ¿no? Más de 90%, 95 o así, la frecuencia también a tope, 4,7 GHz que es la frecuencia máxima, no tengo ningún overclock aplicado ni nada por el estilo, la potencia también 100 y poco, más o menos, se está manteniendo bastante bien. Como he dicho, voy a mantener esto durante 5 minutos, 10 como mucho y vamos a pasar con el siguiente testeo. Bien, ya ha pasado un rato, este no es un proceso que tenga un principio y un fin por lo que tenemos que nosotros manualmente iniciar y pararlo también, vamos a darle al Stop y aquí ya, después de estando un buen rato, no nos da una puntuación como tal ni valores en el propio programa pero aquí ya vemos cómo ha ido trabajando el procesador. He llegado a una temperatura máxima de 90 grados que oye, a ver, para momentos en los que tiene picos muy altos puntuales no está tan mal sobre todo porque he ido viendo yo que en el valor medio no estaba todo el rato en 90, estaba en 80 y poco más o menos, o sea que tampoco es tan tan preocupante. Luego por otro lado en cuanto a potencia pues se ha sobrepasado de lo que nos permitía el fabricante aquí que era de 95, pues aquí ha llegado a 108, o sea que, bueno, se ha pasado un poquito, son 10 vatios más. Luego el uso, pues casi tope, ¿no? 98% como debe ser, se supone que eso es un estrés, o sea estresa mucho el procesador, por lo tanto debería haber llegado a ese porcentaje, o sea que muy bien. Su porcentaje de uso, su funcionamiento está genial y frecuencias también pues a tope, ¿no? Al máximo ahí incluso ha sobrepasado los 4,7 gigahercios y se ha forzado aún más allá. En definitiva, mi procesador parece que por el momento va bien. Digo parece porque aún queda el segundo programa que vamos a aplicar también para el procesador y en este caso vamos a ver Cinebench. Y vamos a terminar este apartado de testeo de procesador CPU Apple como queráis llamarlo con Cinebench como os acabo de decir la versión R23. Esto también es bastante estresante, es bastante hardcore, bastante duro para el procesador pero bueno, es lo que hay si queréis comprobar realmente si tu componente está funcionando bien y no tiene ningún tipo de problema. En este caso tenemos que ir también un poco uno por uno con primero multicore y luego single core para ver qué puntuación nos da y ver si está bien o no. Aquí en este caso como tenemos ya la pantalla completa con este programa podemos luego aparte poner en otro monitor en este caso voy a ponérmelo aquí al lado el ECV monitor para monitorizar el uso y vamos básicamente lo que acabamos de hacer con el CPU Z pero con el Cinebench. Voy a darle ahora mismo a Start con un núcleo por ejemplo vamos a darle ahí y que corra y a ver qué tal trabaja esta vez el procesador. Si os fijáis ahora mismo aquí sí que me marca un tiempo aproximado que va bajando es como una cuenta atrás de 10 minutos que es lo que dura el testeo la prueba aquí ya sí que no hace falta que estemos atentos porque él ya sólo parará a cabo de 10 minutos de hacer el testeo en caso de que por ejemplo queréis estar menos tiempo de esos 10 minutos en mi caso quiero estar 4 o 5 pues le daría ahí a Stop y luego ya seguiríamos con el multinúcleo. Bien como os acabo de explicar yo le he parado antes de tiempo antes de esos 10 minutos porque ya sería demasiado tiempo por lo que en este caso no me da una puntuación como tal porque no ha terminado todo el proceso y no tiene una valoración total general pero bueno en mi caso ya he ido monitorizando con el HV monitor y de temperaturas ha ido muy bien cantidad de potencia también y cantidad de uso además también las frecuencias también han trabajado excelente no ha habido ningún problema ninguna ralentización en el sistema ni nada por el estilo ahora voy a darle a multinúcleo a ver cómo trabaja esta vez con la misma cantidad de tiempo de testeo y vamos a dejarlo pues no sé otros 4 o 5 minutos más a ver qué tal responde test acabado y todo funciona correctamente y como debe ser así que bueno ya sabemos que tanto mi almacenamiento como mi procesador funcionan correctamente sin ningún tipo de problema vamos a pasar ahora con el siguiente testeo que en este caso de nuevo utilizamos dos programas cuanto más programas utilices pues mejor más seguro estarás de su eficacia y vamos a ver ahora mismo el apartado de la tarjeta gráfica en el caso del programa GivenMensMark vamos a testear más que la salud de la gráfica el comportamiento de nuestra GPU de cara a los videojuegos en busca de posibles glitches artefactos y demás problemas de imagen que pueden surgir en nuestros videojuegos obviamente este programa también nos dará al final una puntuación final como lo haría también el Cinebench además de un rendimiento de FPS máximos mínimos y media pero en este caso como digo vamos a centrarnos más en buscar esos posibles errores gráficos que tenga nuestra gráfica para comprobar que no tenga errores en los videojuegos así que vamos a configurar el programa lo tenemos en inglés contamos con dos idiomas más pero bueno básicamente vamos a dejarlo en inglés que es mejor el preset vamos a dejarlo custom porque vamos a ir poniendo cada uno de estos parámetros a nuestro gusto por ejemplo la API vamos a elegir la máxima posible que en mi caso es la DirectX 11 luego en calidad vamos a dejarlo en Ultra que es lo máximo aunque bueno en caso de buscar artefactos más que el rendimiento podríamos dejarlo incluso en Hike que no pasa nada pero bueno yo voy a ponerlo en Ultra Teselection vamos a ponerlo en Normal podría ponerlo en Extreme pero bueno aquí ya cada uno si luego el programa le va un poco mal a Trompicones que su gráfica no es capaz de tanta calidad pues bueno lo baja luego en Normal y no pasa nada Estéreo 3D pues también aquí esto es un poco el audio no va a interferir en nada así que vamos a deshabilitarlo que aquí no nos importa mucho Multimonitor vamos a deshabilitarlo simplemente quiero utilizar este monitor principal el anti-aliasing así que lo vamos a poner a tope en pantalla completa también y resolución pues la del sistema que es la máxima ahora mismo aplicada que es 1080 vamos a darle a Run se pondrá en pantalla completa y empezará a cargar todos los ajustes que le hemos preconfigurado anteriormente ahora mismo para mostrar una serie de escenas con variaciones climáticas y diferentes elementos 3D para cargar y ver si en cualquier situación la gráfica responde correctamente así que vamos a darle aquí arriba a Benchmark y ya empezaremos con el test aquí ya veis que pone Benchmarking pues vamos a dejarlo ahí un ratito aquí abajo como veis tenemos una media de FPS el modelo exacto de gráfica que tenemos junto a la frecuencia de gráficos memoria incluso temperatura pero bueno esto va a tardar un poco más vamos a dejarlo ahí un ratito y ver como acaba esto y ya ha finalizado todo el testeo han sido un total de 26 escenas renderizadas no ha habido ningún problema ha habido una media bastante buena bastante decente de FPS así que oye ya hemos visualizado que está todo correctamente no ha habido ningún error de imagen y este programa tampoco es que fuese tan tan estresante para la gráfica por lo tanto esto ha sido un testeo bastante decente y para terminar con el testeo de nuestra GPU vamos a utilizar Furmark un programa super estresante con el que podemos ajustar unos pequeños parámetros como por ejemplo ejecutarlo en ventana completa con una resolución distinta e incluso el anti aliasing pero poco más después de haber hecho toda esta configuración según cada ordenador también cada usuario como quiera aplicarlo le damos a settings porque ahí aún tenemos algunas pequeñas opciones más para terminar de configurar el test que queremos aplicar a nuestra tarjeta gráfica cuando terminemos de aplicar toda la configuración le damos a GPU stress test con esto nos saldrá un aviso para que sepamos que ese programa va a ser super estresante y que va a elevar a unos niveles bastante altos nuestra gráfica pues de trabajo de temperaturas y demás y ya empezará a auto ejecutarse el test aquí vemos como una especie de donut pelado con el que vamos a ver distintas características como por ejemplo los FPS mínimos máximos y de media el tiempo que lleva ejecutándose el test en este caso no tenemos un tiempo límite aquí podemos ejecutarlo cuanto queramos además de la cantidad de frames que va generando el vídeo y abajo una gráfica con las estadísticas de nuestra GPU lo recomendable sería ejecutar este test durante mínimo 20-30 minutos para saber realmente que nuestra gráfica responde bien y no tiene ningún problema pero en este caso vamos a hacer una excepción y vamos a ejecutarlo durante 4 o 5 minutos más o menos para ver que tal está y tras unos minutos funciona perfectamente almacenamiento comprobado procesador testeado y tarjeta gráfica comprobada ahora sigamos con el siguiente apartado que es para la memoria RAM en este caso hay muchos usuarios muchos youtubers que recomiendan programas dentro de Windows pero para mi eso es un error y es que lo más fiable que yo he encontrado en mi vida es el memtest que también os he hablado de él pero grabarlo en un USB y ejecutarlo fuera de Windows ¿por qué? porque ejecutar un programa dentro de Windows no es tan eficiente no es tan eficaz ya que el propio Windows está utilizando parte de la memoria de la memoria RAM y esto no es tan bueno por lo que en este caso vamos a grabar el programa memtest en un pendrive lo conectamos al PC y vamos a bootearlo para ejecutar ese programa que automáticamente iniciará y el proceso es muy sencillo casi automático lo único que debes hacer una vez grabada la ISO en el pendrive es bootear desde este en lugar del disco duro para que no inicie Windows y ya nos saldrá la ventana de memtest en el cual simplemente tenemos que darle a iniciar y ya está ahora esto va a tardar un buen rato según la memoria RAM que tengas instalada en tu PC en mi caso tengo 4 módulos con 32 GB en total por lo que en mi caso va a tardar muchísimo pero en este caso lo hemos acortado y directamente nos voy a mostrar el final os voy a decir que ya ha salido bien no me muestra ningún error por lo que mis memorias RAM están en buen estado testeos finalizados y ya hemos comprobado que todos y cada uno de los componentes de mi PC funcionan correctamente y sin fallos ya sé que todos ellos están en buen estado que tienen buena salud al menos la mayoría exceptuando el almacenamiento que está ahí un poco efe pero bueno aún le queda bastante tiempo de vida y ahora lo único que quedaría es ya aplicar una optimización una vez está todo bien si por algún casual en algún testeo vemos que uno de nuestros componentes está fallando tiene algún problema o su estado de salud no es tan buena ahí ya te recomendaría cambiar directamente ese componente y por qué no ya de a paso mejorarlo esto es muy importante puedes aplicar una optimización si quieres y bla 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 hacer mil cosas y quizá notes una mejoría pero no tanto como podrías ya que aplicas esfuerzo y tiempo en realizar una optimización completa extrema en tu PC para ganar el máximo rendimiento posible asegúrate de que tu componente va a reaccionar bien va a responder ante cualquier situación de la mejor manera posible así que llévate cuidado cuida muy bien tus componentes haz un buen mantenimiento de tu PC y si en algún momento falla alguno cámbialo por otro en cuanto puedas y ya está eso sería todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado y servido también como siempre si es así dale un fuerte like ahí abajo y en el siguiente vídeo nos veremos en el próximo capítulo de esta gran serie en el que ya vamos a empezar a aplicar optimizaciones reales como tal aplicar todas las técnicas posibles para optimizar en este caso el disco duro disco duro unidad de almacenamiento vamos a verlo todo tanto para mecánicos como para sólidos y nada si tienes alguna duda o quieres preguntarme lo que sea sobre este vídeo o esta serie déjamelo aquí abajo en los comentarios y antes de irte haz una última cosa y es hacer clic aquí para ver un vídeo que seguramente aún no hayas visto y que te va a ayudar mucho más aprender sobre informática o mejorar tus conocimientos de optimización pero antes de eso haz un clic aquí para suscribirte al canal y unirte a esta gran secta y familia de informática dicho esto me despido nos vemos en el próximo vídeo chao